La jugadita que le falló a Claudia López y con la que quería dejar a Bogotá sin la LOC, una de las principales vías para desbloquear el norte. El controvertido contrato de Claudia López de la Ciudadela del Cuidado en Subán puso en aprietos a la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Todo habría sido improvisación para sepultar la no norte. No solamente no vamos a hacer la salón norte, sino que queremos restaurar y reforestar la reserva Thomas Van der Hamel, donde iba a haber cemento, vamos a sembrar árboles. Con esas palabras, en enero de 2020, la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que en su administración no se iba a construir la avenida longitudinal de occidente en el tramo norte, a pesar de que el Instituto de Desarrollo Urbano ya había adquirido años atrás diferentes predios para la construcción de ese corredor vial. Su anuncio fue ratificado en el POD que emitió por decreto, en el que se eliminó de tajo esa vía. En contrapartida se establecieron 25 actuaciones estratégicas, definidas como intervenciones urbanas integrales en lugares específicos de la ciudad, y una de esas actuaciones, llamada Ciudadela Educativa y del Cuidado, fue diseñada en Suba, entre el Humedal Juan Amarillo y la Conejera, precisamente en las áreas remanentes de Lalo. El plan de López fue construir en los predios destinados para dar a Lalo Norte más de nueve mil viviendas, además de equipamientos sociales. Con eso buscó sepultar la autopista de diez carriles proyectadas para desbloquear en esa zona norte de la ciudad. En 2023, el distrito inició la estructuración de la Ciudadela del Cuidado. En el último trimestre del año, en una carrera contra Lalo, la empresa de renovación urbana Renovó, por directrices del Palacio Líbano, presionó a sus funcionarios para que, antes de que terminara la alcaldía, López se firmara el contrato. Se adjudicó el 22 de diciembre a nueve días de culminar el período de López. Sin embargo, el proceso puso en apuros a la administración de Carlos Fernando Galán. Fuentes de Renovó le explicaron a Semana que, a la hora de publicar los estudios previos en el SECOP, planeación no había expedido el decreto que reglamentaba los lineamientos para que Renovó fuera un operador urbano. Tampoco se había emitido el decreto que adoptaba la actuación estratégica de Ciudadela del Cuidado. Es decir, el proceso comenzó sin los soportes jurídicos necesarios. Semana tuvo acceso a comunicaciones enviadas por la Procuraduría a Renovó, en las que se alertan los vacíos en la modificación de adendas, incluso el mismo día en el que se cerró el proceso, lo que implica un plazo suficiente para la elaboración de propuestas por parte de los interesados. El organismo de control también advierte que es crítica la disponibilidad predial, toda vez que en el área de intervención hay predios en proceso de transferencia del IDU a Renovó. Los predios de la Ló Norte, otros de propiedad de particulares, unos más que cuentan con concesiones hechas por movilidad a terceros y predios que presentan ocupación irregular. Invasiones. Algunos procesos de adquisición predial ni siquiera han comenzado, lo que aumenta el nivel de riesgo que impide la ejecución del contrato. A juicio de la Procuraduría, esto puede llevar a posibles litigios con el desarrollador del proyecto, en este caso la constructora Las Galias. La crítica situación de la gestión predial toma relevancia si se tiene en cuenta que hay un tribunal de arbitramiento entre Las Galias y el distrito por el mismo tema, relacionado con el plan parcial San Bernardo del III milenio. Así las cosas de la historia se podrían repetir. Estas posibles irregularidades llevaron a Dalán a coger el llamado de la Procuraduría y suspender el contrato. Como lo advierte el órgano de control en los negocios jurídicos, no puede haber lugar a la improvisación, pero en la administración López con la ciudadela del cuidado habría ocurrido lo contrario.